No me decí caballeros, bienvenidos a Thronefall una vez más Habiendo ya vencido los dos nuevos mapas, nos queda el tercer y último mapita Que es este de la zona roja, que no sé cómo se llama, se llama Wildback Vamos a jugar en Wildback por primera vez, así que vamos a descubrir el mapa Una vez que lo descubramos, vamos a ver cuál es la mejor de las opciones Ya jugamos con el del relámpago, jugamos con el de las sombras Aprovechamos para jugar con los dos nuevos también armas disponibles Y creo que ya tenemos la última disponible, que es el falchón y la trampa Así que tenemos tres golpes cuerpo a cuerpo consecutivos que infligen daño adicional contra monstruos Al asestar un golpe mortal recuperas salud Pero además tiene una activa que coloca una trampa, que es activa cuando un enemigo entra en su centro Puedes colocar tres trampas, serías sin tiempo de reutilización Las trampas necesitan tiempo para cargarse, así poder infligir daño completo Bueno, vamos a probar el nuevo Realmente no sé qué me convenga cambiar de todo esto Cuanto más bajas a tu salud, más daño de ataque adicional tendrás, hasta un 115% Durante la batalla las murallas se reparan utilizando material de otras murallas Al inicio de cada noche ganas uno de oro por cada tres de oro que tengas en tu cofre Redondeando hacia arriba No, me gusta bastar todo Los edificios de investigación retoman inmediatamente su progreso de investigación Cuando reaparecen después de ser destruidos Las paredes explotan al ser destruidas causando daño a todos los enemigos Se podría hacer bueno para ir a murallas Las mejoras de las torres ya no están limitadas por el nivel del centro Si hay las puedes mejorar de entrada, me parece una bestialidad de plata gastar eso de entrada Santuarios antiguos, los santuarios no necesitan ser comprados No sé si hay santuarios en el nuevo nivel, así que no lo puedo saber eso Cada torre que se ha construido o mejorado durante el último día Recibe una marca elite por una noche Lo que le permite infligir 65% más de daño Comienza el nivel con más 7 de oro Pero los primeros 10 de oro que dejes caer los enemigos desaparecerán Tus unidades de héroe del cuartel de héroes tienen 50% más de salud Y son 40% más fuertes Jugar a héroe no estaría mal Tú, tus unidades y tus edificios comienzan el juego con 25% más de daño a distancia No tengo daño a distancia yo, así que no se podría aprovechar bien Todas tus unidades se curan a sí mismas 2.5 puntos de salud por segundo Podría ser bastante útil eso Sobre todo si vas a muchos cuarteles y unidades Los enemigos voladores aparecen con 25% de salud E infligen 25% menos de daño O sea, conterías a los voladores de una forma tremenda Vamos a ver con economía Tu centro el castillo produce 1, 2, 3 piezas de oro adicionales al día Dependiendo de su nivel No sé si es lo mejor eso Tus casas tienen 100% más de salud y son completamente reparadas Antes del primer amanecer para seguir pagando impuestos cuando son destruidas Espero no, que si no se me destruyen Su centro el castillo tiene 150% más de salud El intervalo entre sus ataques se reduce Y su alcance aumenta La primera vez que mueres revives Tu arma se vuelve más poderosa cada noche hasta llegar a un 100% para la última noche Eso me encanta Las opciones de construcción de la próxima mejora del centro del castillo ya están desbloqueadas Esto significa más opciones de construcción para el inicio del juego Las murallas torres tienen 50% más de salud Las casas tienen 250% más de salud Disparan flechas a los enemigos causando 8 de daño a los enemigos cercanos cada 5 segundos en el nivel 1 O sea, mucho más daño de casas Jugamos con casas al principio Me parece bien Obtienes 15, 25 y 40 de oro antes de las últimas 3 oleadas Podría ser bueno eso Tus minas producen uno más de oro y sus ingresos se establecen No sé si hay minas ¿Cuántas ventajas me quedan? 3 Las torres más cercanas a ti reciben un considerable aumento Cercanas a mí, no sé si me interesa mucho eso Cada enemigo que toca se ralentiza Todos los efectos de ralentización en los enemigos duran 200% más Y los enemigos ralentizados se mueven 40% más despacio Todos los efectos de curación sobre ti tus unidades son 65% más efectivos Cada molino proporciona más 1 de ingresos Y los campos tienen 400% más de salud Me encanta esa, espero que haya molinos realmente Todas tus unidades tienen 50% más de salud Eso puede ser bueno Podríamos poner una para las unidades Y todas tus investigaciones comienzan con un día de progreso ya completadas Porque todas las mejoras se finalizan mucho más rápido Y todas las mejoras cuestan menos 1 de oro Investigación acelerada podría ser Pero bueno, vamos a ir finalmente con Inflijo más daño pero tengo menos salud No, ah, tu caballo es más rápido Y al pasar por encima de los enemigos le infliges daño Eso está bueno Las unidades se encuentran en 75% más de ruido Y las instalaciones, ok, listo, fenomenal Dale, vamos con esto Vamos a jugar y vamos a descubrir también un poco el escenario Que la verdad que no lo conozco Supongo que viene con un boss final este Como siempre todas las actualizaciones El último mapa viene con un boss final Vamos a recorrer un poquito porque nadie nos apura El centro va acá Por esto tenemos que empezar Empezaré por casas también Entiendo que acá Qué lástima que no se pueda ver el minimapa Cuando estás en este modo, ¿no? Como para ya empezar a entender un poco por qué lado viene la cuestión Mirá, tengo santuario Uh, la de la construcción de los santuarios Podría ser Si llegamos a perder Vamos a poner la de los santuarios Que ya empiecen construidos Que está bueno eso Uh, acá se puede hacer una doble torre Pero por dónde va a entrar la gente A ver Realmente por el único camino Por la cual pueden entrar Me encanta este mapa Por el único lugar Más allá de los del aire Por el único lugar donde pueden entrar Es por acá Hay santuario disponible Ese santuario es medio tonto ponerlo ahora Porque no creo que se llegue a tener ahí unidades Necesito hacer economía al principio Sin lugar a duda Todos los molinos ahí adelante Tanqueándose Este es el centro de mejoras, ¿no? Podríamos empezar ya con uno de mejoras Y tenemos ¿Qué es esto? El templo de los dioses te concede un hechizo para la próxima noche Eso es nuevo también A ver, un segundo Seguimos, perdón, ¿eh? La del santuario Los hechizos se vuelven significativamente más poderosos Con cada mejora del templo ¿Qué hechizo me va a dar esto? ¿Por dos? Solamente Me interesa A ver Todas las unidades son sacrificadas al inicio de la noche Tus unidades reaparecen 250% más rápido Solo aplica para la primera noche Todas tus torres pierden 1% de salud Por segundo Los proyectiles de las torres causan 100% más de daño Solo aplica para una noche Un rayo de hielo cae del cielo cada 6 segundos Apuntando a tu enemigo más cercano Y causando 20 daños por disparo Los rayos de hielo también pueden dañarte a ti tus unidades Podría ser eso ahora, ¿no? Los santuarios activos no otorgan oro Tus santuarios tienen... ¿Los santuarios activos también otorgaban oro? ¿Qué barbaridad? No me acordaba de eso Tus santuarios tienen tanto un alcance más ¿Ok? Todos tus edificios pierden salud por segundo Advertirás este efecto de destruirá el centro de tus castillos Si la noche dura demasiado Todos tus edificios sueldan inmediatamente 1 de oro Cuando son destruidos ¿Qué? ¿Qué si sea bizarriada? No sé si me gusta mucho, ¿eh? Pará, ¿de dónde vienen? Ah, no sabemos... Ah, de acá vienen Ok De acá vienen O sea que podría ser... Ponele... Tendría que haberme gastado en realidad toda la plata en esto Pero bueno Cada futura mejora de este molino Incrementará aún más sus ingresos No El molino y todos sus campos explotan cuando son destruidos Creo que sería lo más lógico Estoy pensando en los espantapájaros también Tienen efecto antiaéreo Pero lo más probable es que acá venga una wave Así que... Calculo que... Lo de explosión vamos a hacer, ¿no? Nos da un poquito de oro eso Y podría ser una casita más Si les parece bien Uh, qué difícil iba a ser De acá van a venir oleadas, ¿no? Sí De acá van a venir oleadas también Y lo único que hay por ahora ahí Es el... El templo ese Qué raro Uh, este era un gran lugar también para hacer... Ahí podría llegar a ser los cosos más zarpados, ¿no? Che, no puedo hacer otra casa Sí, acá Acá, ¿no? Perfecto Dos casitas nada más Hay lugar ahí Qué pobre Perdón, él es tremendo como... Aukar cuando se quiere concentrar un poquito En la cantidad de cosas Cuando... En la vida de adulto Que hay que... Que ir soportando Bueno... Eh... Tengo para... Para moverme con esto Más rápido, ¿no era? Ah, mirá, con este botón Nunca lo había notado Que agregaron esto Esto está muy bien Eso está muy bien Ok, esto es por ahí más rápido Bueno, ya tengo que comenzar la noche No tengo unidades Me la tengo que bancar yo solo Contra todos los mangueles estos Ahí está el mapita Oh, el mapita viene bastante raro, ¿eh? ¿Qué tengo yo entonces? Tengo muy corto alcance Puedo ir dejando las trampas Las trampas las vamos dejando ahí Tienen un cooldown Mirá cómo me querés venir a... A destruir esto Yo si les paso por arriba Les hago daño también Ah, la trampa me hace daño a mí también, ¿eh? Atención con eso Ah, y esos eran los tiros No, eso es lo que hizo daño Era el hechizo ese Duran una noche los hechizos Duran una noche Después ya tenés que mejorar, evidentemente Uy, vienen bichos de acá Yo cierto que hago daño también a los bichos Estos les hago más daño, ¿eh? Bueno, van a bajar por acá Acá me convendría Acá tengo los centros de mejora Estos dos son de mejora Construir forja real y derreros, ¿no? Para nosotros y para las unidades Estos son los que van a explotar Perfecto, son 10 Eh... Me van a venir bichos por acá Bichos por ahí Bichos por ahí Son 3... 3 bichos que van a venir Eh... Si podría Vamos a gastar esto en defensa Después voy a tener que ver De defender por ahí Acá puedo hacer un puerto, evidentemente, ¿no? Vamos a hacer un puerto Vamos a hacer una casa acá también Y vamos a ver si podemos hacer una segunda casita Perfecto, listo Esto es un poco de economía Recuerden, lo más importante de todo es hacer economía al principio No descuidar la defensa Eh... Este va a tener que bajar por acá El tema es... El tema es cómo voy a hacer contra todos estos, ¿no? Vamos a pegarle las arañitas Tendría que haber puesto las trampas No sé si podía poner las trampas antes Esos van a explotar igual de todas maneras Yo tengo que caminar por encima de estos bichos Sin lugar a duda Lo de las trampas no me termina de convencer mucho la activa Pero sí es verdad que somos bastante fuertes con la espada No me destruyeron nada Pude proteger el 100% del reino Le pego mucho a los bichos Este está bueno porque le pega a los monstruos No le pega tanto a las otras unidades Pero le pega a los monstruos Esos son bichos voladores, ¿verdad? Eso lo podemos ver en la pausa, ¿no? Esto que es unidad voladora Que adora el olor de la sangre Persiga tus tropas a través de todo el mapa Solamente vienen 10 por acá Percibiendo tropas O sea que en realidad no me interesa tanto Podría poner acá algún espantapájaro Yo supongo que me van a querer atacar esto Después de destruirme esto Que no creo que vaya a durar mucho más Tengo doble torre Esta doble torre por ahora me interesa El tema es que de vuelta Bastante poco Dinero Esto por lo menos me va a dar más plata Después de esto ya tendría que ver Con mi próximo Con mi próxima mejora Está bueno el mapa este, ¿eh? Más chiquito que el otro Muy interesante Y con muchos lugares para defender Tengo que ver ya de poder mejorar el centro El ayuntamiento, el castillo El tema es que yo soy Melee O sea que no tengo rango O sea que no importa las trampas que ponga Por eso fue fundamental Haber puesto esto, ¿no? Yo lo que puedo hacer Sí es tanquearme a los bichos ¡Ah! ¡Ah, lo que pegan! Ah, no se puede creer lo que pegan Espero que las torres se los baje Yo no puedo hacer nada, claro No, no, no Tengo sonido Son durísimos Pégame a mí Pégame a mí Pégame a mí No, pégame a mí Ay, la madre que lo tiró Estoy complicado Y se mueve en el ayuntamiento Se supone que lo va a destruir El tema es que Ah Me estoy quedando sin plata, ¿no? Ese es el tema Bueno, las casas le disparan, ¿eh? A ver si puedo traerlo este para acá No, no se van a mover Me van a destruir eso también Ningún problema Espero que no bajen a destruir ese campo de ahí Y que vayan directo para el ayuntamiento Ah, la trampa pegaba en el aire también Uh, haber sabido de eso Mirá la trampa cómo se los cargó Bueno De todas maneras 15 pesos hice Bueno, dame 7 de esto Autocuración para tu personaje Daño de ataque para tu personaje Cada tarde una de las casas se actualiza Autocuración y salud Eh, los enemigos a distancia que te atacan Reciben 7 de daño Los enemigos cuerpo a cuerpo que te atacan Reciben daño Esto es buenísimo, ¿eh? Salud y autocuración para tu personaje Eso es muy bueno para tanquear Vamos a usar eso Eh, vamos a mejorar esto El campo Vamos a ponerle una notable mejora Necesito empezar a hacer economía Que la economía vengo flojísimo Eso puede ser un gran problema Bueno, este Bien, gasté por lo menos toda la plata Donde hay que gastarla Eh, van a venir de acá Tres oleadas, ¿verdad? Vienen ahí, ahí Y de acá O sea que todo va a confluir en este lugar En definitiva Eh, bueno Vamos a dejar una trampita acá Vamos a dejar una trampita acá Vamos a dejar una trampita acá Y los de acá arriba Les voy pegando Y todo va a terminar en la trampa Me imagino ¿Puedo dejar más trampas? Ah, puedo dejar tres al mismo tiempo, ¿no? Claro, te las destruyen Si no cumplen con el cooldown Qué bichos raros Hay todas unidades nuevas Me gusta Bueno, este estuvo bastante sencillo Y aparte Yo le pego adicional a los monstruos también Ok Esto puede ser muy bueno Y esto también Yo creo que va a ser importante poner eso Pero es verdad que quiero Y estoy obsesionado con Mejorar notablemente Todo lo que es la economía, ¿no? ¿Tengo la mejora de la granja puesta? Sí Tengo las mejoras de la granja Que tienen más salud Bien ahí A ver, van a venir bichos por acá Solo van a venir bichos por el centro Ok Sí, ¿no? No hay nada más en el mapa Espero que no me engañen Vamos a poner El altar este Podría ser Porque pongo esta torre Más esto Y debería morir ahí En el rango de esto Eso estaría bien Tengo miedo por bichos voladores a futuro, ¿no? Acá que para la granja esté protegida Podría estar bastante bien Necesitaría cuarteles también Ya sería hora de empezar a hacer algún cuartel ¿Tengo alguna mejor unidad? Sí, ¿no? Tengo esta Que es Todas tus unidades tienen más salud Y mi arma se vuelve cada vez más poderosa Todas las noches Santuario Torre Acá puedo hacer una casa Ah, no Eso es para hacer una torre Tengo 13 Quiero hacer mucho más economía Dame casas Eso quiero Casas Uf, no tengo más casas acá Esta Más esta El tema es que algunas cosas se van desbloqueando con el tiempo, ¿no? Las casas no se sube el nivel automáticamente Porque todavía no tengo esa mejora Tendría que subir también el santuario Las casas las podría mejorar un nivel más Eso también Podríamos Podríamos mejorar esto de acá Todo esto es plata Y además es defensa después a futuro Porque explotan en mil pedazos Bueno, vengan Lo que sí no tengo unidades todavía, ¿no? A ver, un segundo Porque la vida es increíble Me tocan el timbre Volvió, volvió, volvió Acá está Ahora sí Cero interrupciones a futuro Prendemos el control una vez más Bueno, a ver Ah, en medio de la pelea me habían agarrado Tenía que poner las trampas Vamos a dejar la trampita acá Vamos a dejar una trampita acá Porque nos interesa Que esté lo más cerca del obelisco posible Para matarlos Claro Lo que tiene es que No, ya me destruyeron todo ¿Lo podés creer? Para que yo quiero que vengan Bueno, no No sé si quería que vengan esas trampas Vamos a dejar una trampa acá Espero que no No, la van a destruir antes de tiempo No, mirá como me están destruyendo todo Igual son los que explotan No, no son los que explotan Son los que pegan por aire Estoy bastante complicado Bueno, le voy a tratar de caminar por encima Lo máximo que pueda Mientras les pego Las trampas esas estarían bárbaras Que no la... Que estén hasta el final Vamos a dejarle una más por acá Vamos a tratar de que vengan a buscarme a mí No va a suceder Perfecto A ver si me vienen a buscar estos Sí, vení, vení Vení, vení La trampa está completa La trampa está completa Vení Hermoso Uy, ya matamos suficiente Vení, vení con la trampita Ahí está Perfecto Bueno Perdí bastante campos Pero bueno No fue tan grave Y tengo el monolito este Que por suerte El santuario ese lo tengo bien Bueno, a ver ¿Qué es lo próximo que va a venir? Van a venir monstruos Con lo cual ahora tengo daño adicional Contra todos ellos Van a venir varios monstruos acá Esto va a explotar en mil pedazos O sea que es bastante inteligente Tenerlo así Vamos a empezar con las mejoras Era ahora Ataque cuerpo a cuerpo 20% de daño cuerpo a cuerpo Para ti es tus unidades Y tus edificios Daño a distancia Resistencias Vamos a ponerle más daño A nuestras unidades Para nosotros Enfriamiento Para el ataque automático De tu arma Eso creo que puede ser muy bueno 60% de salud Y regeneración de salud Para tu personaje Eso podría estar muy bien Reducción de tiempo De utilización de tu habilidad 50% de daño para tu arma Afecta tanto a las habilidades activas Como a la pasiva 50% más de daño En nuestra arma Está muy bien Enfriamiento también Está bueno Vamos con eso Y después vamos con el daño del arma Vamos a hacer Fulanitos Vamos a poner otra De estas torres Vamos a mejorarla Y después quiero dedicarme Un poco a la economía Quiero ver por donde más Vienen Porque me parece Que no me estoy fijando Torre bunker Salud Menos alcance Me sirve Me sirve Y 5 para esta Vamos a poner Las bunkers Por ahora Esto está bastante bien Porque es el héroe ¿Dónde más vienen? Vienen por allá arriba Por allá arriba no es problema Porque en definitiva Bueno acá si mirá Tengo Ah mirá Tengo para hacer una mina acá Podría hacer un santuarito acá Y yo defender esta zona El santuario también me da plata La mina me va a dar plata ¿Dónde tengo que hacer El otro pedazo de mina? Allá está ¿no? Todavía me alcanza la plata Sí 5 Tengo justo para la plata Me parece Acá es donde termina la mina ¿Dónde está? ¿Dónde termina la mina? De este lado Dale Tenés una mina Pero que no va para ningún lado Efectivamente No va a ningún lado esa mina Ok Bueno Bueno No me pueden atacar más por acá Debería ser unidades En algún momento Tengo 5 de oro No sé si hacer eso ahí Hacer otro monolito Hacer otra defensa acá Podría estar bastante bien Separando bien las aguas Vamos a tratar de Acá no puedo hacer nada más Más que No puedo mejorar eso De este lado igual no van a venir Tengo suficientes barcos Ok Economía estoy complicado No puedo hacer nada más De hecho todo lo que tengo para hacer de economía Ya está hecho Me gustaría entonces hacer unidades A mele Y poder aprovechar su fuerza Los lanceros son unidades fuertes Contra caballos A los enemigos veloces Los ralentizan Eso está bueno Los manguel pueden atacar simultáneamente A todos los enemigos En un círculo de su alrededor Y regenerar un poco de salud Por cada enemigo al que golpean O sea Bancan Los berserkers Saltan para entrar en la batalla Causando un gran estallido de daño inicial Infligiendo daño adicional Contra máquinas de asedio Y reciben menos daño de fuego Y explosiones Los caballeros son versátiles Y se protegen Contra los de distancia Vamos a hacer de estos Los vamos a dejar ahí Creo que está bastante bien Esto Los podemos poner acá A que maten gente También Y yo bancarme A ver Las torres deberían bancarse acá A los bichos esos Estos van a estar difíciles Ahí los necesito acá Sin lugar a duda Los necesito protegiendo ahí Bueno dale Que empiece la noche Yo voy a tratar de darle A las arañas Voy a dejar una trampita ahí Esa trampa la van a pisar Creo que está Tontamente puesta O no tanto No tanto No tanto Ah no No las desactivan antes Ya en algún momento Se activa cuando Las terminan pisando Ok Ok Defendimos bastante bien Acá por ahora Las tengo que pisar Muy bien Pisamos las arañitas A ver acá arriba Matando acá El santuario En algún momento Debería generar Perfecto Ahí que quedó La vida del Cosa Ok 55 Doro tenemos Vamos a mejorar esto Creo que La de las mejoras De las casas Ya está medio complicado Las unidades se mueven 60% más rápido Las unidades pueden atacar Mientras las comandan No Todas las mejoras De torres y murallas Tienen un descuento Permanente de menos 1 Cuando tu personaje Ataca un enemigo Por primera vez Este pierde instantáneamente La salud 25 de la salud 75% de salud Regenación para tu personaje No hay nada de economía Dame lo de las torres Ah acá está La otra salida Del coso Ahí está Perfecto Perfecto Vamos a tener que mejorar Nosotros las casas manualmente Eso medio que me pone loco Este es el que más plata nos da Así que van a dar Muchísimas más plata Las cosas Las torres requieren menos Este santuario Este monolito Realmente no lo haría Porque no tiene sentido Acá tendría el héroe El héroe me gustaría ¿Qué tengo? Lo próximo Bichos del aire Por acá abajo Entonces necesito Sí o sí Las torres Las torres Tienen que ser Tienen que disparar mucho Muy rápido 40% de tiempo De enfriamiento De ataque 100% de velocidad De proyectiles Y 150% de salud O sea Dispara muy rápido 50% de ataque Más tiempo de enfriamiento Lo cual es un problema Mucho más daño de ataque Bueno vamos con esto Vamos a poner una más acá Esta por ahí Le podemos poner La que sea la de distancia Que sea franco Más daño de ataque Por lo menos No necesito que disparen Muy seguido La bunker Alcance Salud El tiempo de enfriamiento De ataque disminuye Con cada disparo consecutivo Esto me gusta Ay no me alcanza más Bueno vamos a hacer Una torre más de acá Esta que sea del franco Porque es más lejos Necesito rango Alcance igual Vamos con esta de alcance Tengo tres moneditas Que podemos hacer Con esas monedas De este lado No viene nadie ¿No? Podríamos cerrar acá Para proteger un poco más esto O este camino Para darme tiempo Bueno dale Acá es muy importante Las murallas Las mejoras de murallas Previas a la partida Son importantes acá Las priorizaría Eh bueno Yo no puedo hacer mucho Acá De hecho no puedo Ni poner trampas Siquiera Espero que esas torres Sean suficientes No tengo unidades de aire Para que peguen tampoco No tengo nada acá Es verdad que las casas Van a pegar Eso es cierto Por las dudas Voy dejando las trampas No sé Por decir algo Por acá O por acá ¡Oh! Estos que están viendo Por el piso Estos Ah con razón Estos vienen por el piso No vienen volando No sé por qué Les estoy pegando Realmente Me destruyeron Todo el puerto Pero Lo puede defender El puerto Y algunas casitas También Eso es menos economía Para buscar Pero De todas maneras Hicimos Eh suficiente plata Que se yo Eh ok De acá vamos a tener Un poco de monstruos Un poco de bichos grandes Eh Acá vamos a tener monstruos Podríamos pararlo con esto Una torrecita Podría estar bien A esa torre La vamos a agregar Eh Vamos a ponerle Torre del castillo Vamos a ponerle Torre del castillo Y acá Lo que quiero Es poner un héroe El héroe Podría ser un golem Podría ser un jinete Lagarto Eh Una unidad voladora Que inflige daño de área A enemigos terrestres Y aéreos Bueno vamos a probar El pajarraco ese Que hace Que nunca lo usé Eh Acá que tenemos Para hacer unidades de tiro Podría estar bien Estoy pensando en algún monolito También No puedo mejorar Nada más acá No Acá Acá lo que podría hacer es Mejorar esto Esto no se puede mejorar Acá tendría para un cuartel Porque vienen unidades Ahí también Eh Bueno Dale Tenemos Vienen monstruos Así que vamos a poner Cazadores Y los cazadores Esto No 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 Que haces Que haces Vos 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 Párense acá Muy bien Más el monolito Les va a pegar Y esto lo podríamos Reforzar un poco Y con eso ya debería ser suficiente Vamos a mejorar Vamos a mejorar la casa A nivel 2 No puedo hacer más casas Acá Monolito Vamos a mejorar Probablemente Estos campos Y vamos a mejorar Estos campos También Debería mejorar El puerto Probablemente 7 Ok Mejoremos el puerto Listo Puerto mejorado Podríamos mejorar Algunas de las casitas También Ya que tengo 2 Listo Bueno Buena economía Que noche estamos 8 de 13 Bien Dentro de todo Que mejoras teníamos La del caballo La de las casas Que estaban más fortificadas Ok Bien Dejo una trampita ahí Les dejo una trampita ahí Y otra trampita por acá Uh Acá vienen recontra fuerte Los bichos estos Oh Este era el lugar más fuerte Que venían No Estoy curando un poquito Vení Vení Para el lado de la torre Por favor Gracias Vamos a matar a estos Excelente No 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 me rompas Los campos Por favor Vení Flotate con las trampitas esas Excelente Muy bien ¿Qué me quedó? Me quedaron acá arriba Solamente rompieron la muralla Listo Perfecto Excelente Y arriba se defendieron perfecto Los arqueros Bueno A ver Buena economía Perdí solamente un campo Tengo para mejorar De vuelta el castillo Creo que no Ya no Si Ya tengo la mejora máxima Que van a venir A ver Van a venir Las arañas por todos lados Listo Eso no es un gran problema Podría poner la muralla Para que se la banque un poco más Vienen por arriba también No Entonces ustedes vengan Ustedes vengan Acá El bicho volador acá Conseguime arqueros Cazadores también ¿No? Van a estar ahí Con el bicho volador Yo soy el que va a estar tanqueando Acá abajo Que es Acá arriba va a estar difícil Vamos a poner Más de estos Vamos a elegir una mejora Ataque cuerpo Cuerpo más daño A ti Tus unidades Y acá Esta ¿No? 50% más de daño Para nuestra arma Perfecto Vamos a poner Mejoras de estas torres Ya no puedo mejorar La economía más Creo que la economía Está a nivel máximo Mejorada ¿Verdad? Lo que tengo Es para mejorar Uno de estos A ver ¿Todas tus unidades Son sacrificadas? No Todas tus torres Pierden vida No Te mueves más despacio Infliges 150% más de daño Tienes 125% más de salud Y 100% más de daño Solo para una noche Todos tus edificios Pierden vida Los santuarios activos No otorgan oro Un rayo cae del cielo Ya a nivel 2 Están todos Porque ya lo hicimos Cada vez que lo hacemos Es un poco más poderoso Que el anterior Vamos a poner la bendición O sea que vamos a ser más lentos Igual tarda 2 noches O sea que no va a ser Esta noche Sino dentro de 2 noches Que voy a ser más lento Bueno Tengo solo las mejoras De casas Lo vamos a hacer eso Miren que pocas casas Que trae este nivel ¿No? Que poquitas casas Que trae este nivel Bueno A ver Ese monolito Creo que en algún momento Va a ser importante Por ahora Creo que me va a conformar Con tener más arqueros Podrías tener De nivel 2 El héroe 16 Pide acá Podría ser también Podríamos tener más arqueros Contra monstruos Por favor Vengan acá Ustedes Perdón ¿Están papando moscas? Ok Ahí está Bueno A ver Tengo 12 pesos Todavía Estos 12 pesos Porque pienso gastar todo Vamos a ponerlos Por acá Vamos a cerrar Acá también Y vamos a poner Torrecita Y otra torrecita Acá Que comience la noche Uy Esa araña es gigante Amigo Ahora yo soy re fuerte Lo que banco Soy un Soy de acero Uy Que bien que mataron Allá también Esta noche Fue un regalo Estuvo muy bien defendido Muy bien Creo que me siento cómodo Por ahora De acá van a venir 14 bichos Que no sé si huelan ¿Esos huelan o qué? Perdón Te paso a provecho Para ver si efectivamente Estaba grabando Porque tuve tantos cortes Que dije No sea cosa que no esté grabando Está grabando 70 unidades voladoras Que adora el dolor a sangre Están tomando por las unidades Son 70 unidades voladoras 14 Vienen por todos lados Ojo Bueno a ver Ustedes las deberían matar Sin problema Sumado al monolito Ustedes están De adorno Porque no pueden hacer nada Necesito más arqueros Dame arqueros Para estar ¿De dónde más vienen? Bueno acá se supone Que deberíamos eliminarlos ¿No? Igual por las dudas Vengan acá Está bien Todos ustedes Por favor Vengan acá Ahí está Junto con ese Deberían poder ganarles Acá no hay nadie Y acá no hay nadie Y eso es un problema Entonces necesito traer Al héroe Pongamos Supongamos Que venga acá Es verdad que estos son Antiaéreos O sea que no necesitaría Tanto acá Y tengo torres encima A ver Vengan ustedes Para acá Sumado a las torres También No está mal No está mal Podríamos mejorar Una de estas torres Podríamos hacer De que sea Aguja del arquero Más salud Dispara una flecha adicional A otro enemigo Dentro del alcance Y menos enfriamiento Listo Perfecto Y esto Probablemente también 47 Vamos a mejorar esto Esto quiero que sea Medio tanquero O que sea de franco Para que tenga más rango Pasa que el rango No tiene mucho más rango Esa es la realidad Ponemos una blindada Para que se banque Un poco la parada acá Más guerreros Podría O 25 Ya cuesta La próxima mejora Montones Estos son más arqueros Si me interesa Vamos a agarrar Estos arqueritos De acá Y los vamos a poner Vamos a ponerlo por acá Por las dudas No hace falta Pero bueno Un monolito Que realmente No me ayuda demasiado Este va a ser Un cuartel interesante En el cual Podemos poner A los mangueles Por ahora igual No me sirven de nada Esto le podemos poner Una torre de la aguja Que sea la aguja Del arquero Esto podría ser Más 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 rango Esta puede ser Bastante bien Reduciendo la velocidad Le pasa que tiene Un rango medio limitado Este probablemente Era lo mejor Para hacer eso Bueno Listo Me voy a quedar Con esa Cero moneda O una moneda Que tengo Listo No viene nadie Por acá arriba No No 14 por acá Por acá ¿Dónde me conviene Estar a mí? No tengo ni idea ¿Puedo poner las trampas Yo ahora? No, no No, evidentemente No Yo no puedo hacer nada Más que me peguen Tanquear Me mataron a mis arqueros A ver si puedo hacer Venir para acá No Está pegando la torre De la aguja Perfecto Ah, les rompí la cara Les rompí literalmente La cara Excelente 100% protegido El reino En ese turno Estamos muy bien Y ahora te quiero ver Ucar Ahora te quiero ver Ucar Son 50 bichos Por acá O sea Son 100 ¿No? 100 y 20 Vienen de estos dos lugares Vamos a reforzar La muralla Las torres Están en nivel máximo Está todo en nivel máximo Esto Más distancia Estaría bueno Pero no No hay Esto que cura las unidades Podría estar bien Listo Vamos a poner que cura las unidades Eh, perdón No me quería llevar a nadie Eh, esto necesito Que peguen fuerte Los proyectiles Explotan Causando daño en área Pero su daño A un solo objetivo Se reduce en un 25% Las torres pueden verter aceite Sobre los enemigos Bueno, vamos a poner eso Y en esto Vamos a poner que peguen Un objetivo adicional Esto Que esté mejorado el héroe Los arqueros Están a nivel máximo Eh Acá Necesito Necesito que esto Esté mejorado Bueno, acá tengo un monolito Eh, vamos a buscar A estos guerreros Y los vamos a traer Al frente de batalla Acá tenemos arqueros Bien apostados Lo mismo esto Los vamos a poner acá Igual son arqueros Anti Monstruos Pero bueno No importa De todas maneras Algo de daño van a hacer Eh Acá tenemos lanceros Vamos a traer los arqueros De acá arriba Porque acá arriba No viene nadie Así que Todavía tengo 17 pesitos Vamos a ver en qué Los vamos a usar Vamos a poner A estos acá Y vamos a agarrar Las unidades Estas Y los vamos a poner Por acá Está todo mejorado Esto Esto se supone Que empezaría a curar A nuestras unidades Que están paradas ahí Puedo mejorar El cuartel Podemos mejorar Los mangueles Que están acá Y tener más Bueno Vamos por Ya vamos a Tratar de optimizarlo Y vamos a poner Los 16 de acá Estos adicionales Los vamos a traer Para acá Y acá está El héroe Pero hay menos Menos melee Acá Yo creo que igual Este lugar puede ser Más fuerte No Noche 11 de 3 Vamos a dejar Una trampa ahí Vamos a dejar Una trampa ahí Uh Ahí Le están rompiendo La cara Le están rompiendo De hecho No hace falta Ni que juegue yo Mira Me pegan bastante Pero me curo Una fortuna Y aparte Devuelvo daño Con mi armadura mágica Las trampas Tardan demasiado En activarse Pero es verdad Que sacaron Una fortuna Uh Pasaron Allá arriba Sólido No me rompieron Nada de economía Muy bien Muy bien Que va a venir Van a venir Muchos bichos Por acá Y por acá Tengo las mejoras De esto Vamos a priorizarlas Eh Calculo que para la última noche ¿No? Tres días Pará 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 Tres días No llego Ya no llego No llego Nada de eso Así que eso ya No me sirve Eh Si podría Esto cuánto tarda No Esto ya lo tenés Activo ahora Perdón Eh A ver ¿Qué podemos hacer? Los santuarios activos No otorgan oro Pero te dan más daño Tienen 300% De alcance Y 300% De De ataque Eso también Está muy bien ¿No? Eh Todos tus edificios Pierden salud No Eso no queremos Me muevo más despacio Pero inflijo 200% Más de daño Y 175% Más de salud Y curación Ah Eso es muy bueno Me gusta eso Ok Estoy al máximo Estoy al máximo Eh Estoy al máximo Estoy al máximo Acá Vamos a mejorar esto Bien Eh De acá no viene nadie Eh El héroe lo puedo volver a mejorar No está al máximo Eso está al máximo también No queremos que pasen nunca por acá Vamos a tratar de poner una torre Acá también poderosa Esta tendría que ser De mayor rango posible Eh Vamos a Hacer más mangueles Ese monolito no tiene sentido La razón de ser Vamos a traer los mangueles acá Vamos a agarrar estas unidades Que son melee Y las vamos a poner acá Los arqueros Van a estar acá Y los otros arqueros Más el héroe Van a estar acá Vienen solo por esos dos lugares ¿No? Bien Entonces Yo lo primero que voy a querer Es poner Primero Vamos a llamar Tomá Vos quedate ahí también Eh Llamemos a la noche Pará Tengo 8 pesos todavía ¿Puedo hacer algo más? Listo Llamamos a la noche Ah Soy lentísimo En serio Pero hago un montón de daños Que tengo que aprovechar Para esto ¿No? No Les rompí la cabeza Miren lo lento que soy Por favor Vengan conmigo Para acá arriba Que básicamente Yo les hice todo el daño Bueno No me arruinaron Nada Si Me arruinaron de economía El Solamente eso Bueno El La mina Eh ¿Qué van a venir? ¿Estamos en la última noche? ¿No viene ¿No viene un boss? Menudo Yo hubiera apostado De que era con vos Este Bueno Esto necesito Que haga más daño Sin lugar a duda Este que Ralentice Esto ya está Pleno Las casas No pueden hacer más El puerto Tampoco Tengo que traer Acá arqueros Arqueritos Arqueritos Ojo que Acá viene gente También Pero los arqueros Necesito que vengan Acá conmigo Y tengo que Contratar seguramente Un hechizo También ¿No? Necesito los arqueros Acá Son 20 Que vienen por ahí Deberíamos destruirlos De acá No deberíamos tener Mayor problema Estos son arqueros Si Son todos arqueros De hecho Y no hay Bichos voladores Que vengan Para acá Todos los arqueros La verdad Que son Cazadores ¿No? Podría llevarme Alguno de estos Vamos a poner acá Debería mancar Un poco La parada Ahí Vamos a poner Alguno de estos Acá Supongo Supongo que Estos acá Deberían ser Suficientes Ah Hay de este lado También Vamos a agarrar Los mangueles Tengo muchas unidades Este es uno Para jugar Con muchas unidades No es tan importante Las torres En este Incluso la economía Tampoco Es tan importante En este Sobre todas las cosas Importantes Las unidades Cosa que empezamos A hacerlas bastante tarde Pero que fíjense Que fácil Que se logra Tener Las unidades De taller alto Porque no es un problema La economía Bueno es verdad Que también jugamos Bastante bien El lado económico Pero bueno A ver Donde es el lado Más débil Probablemente No acá abajo Hay pocas unidades Porque son 5 Nada más A tal punto Que te diría Que el héroe ahí No tiene mucho sentido Y lo mismo acá Y lo mismo acá también Los más fuertes Son este lugar De acá arriba Que me gustaría Dejar una trampa Igual todavía Tengo un montón De mejoras No puedo hacer Nada más Para mejorar Bueno Ya vamos a hacer El monolito Acá Vamos a hacer Una torre Acá Por ahí Esas torres No tienen sentido Es la última noche Igual Así que Ah No puedo elegir Mejora de esto Ya le elegí La mejora Ya le elegí La mejora Que era ir más lento Puede ser La verdad No lo sé Y esta probablemente Pegue sola Así que Le vamos a poner Algo así Si llega a pegar Pega sola Tengo 49 pesos De sobra Todavía Que no tengo Para poner En ningún lado ¿No? Monolito Monolito No tiene sentido Tampoco No llegan las unidades Acá Ni de casualidad Solo para completarlo Puse eso Yo supongo Que acá Van a terminar Matando Todos los bichos ¿No? Yo quiero creer Que sí Y de última Si no Esta torre También Puede llegar A ser importante Eh Quiero que sea La que tiene Enfriamiento Menos Es esta Más aguja Del arquero ¿No? 1-1 Perfecto 22 Eh Podemos poner esta Que me daría Más rango Y que pegue A un enemigo Más Y esta Necesito que sea De rango También Porque si no No sirve nada Y no tengo Más plata Perfecto Eh Ok Estos de 5 No son un problema Quiero acá Pegarme Estoy pensando En poner Los mangüels Acá Hmm Estoy pensando En traer Estos mangüeles Acá Y yo matar Rápidamente Los de acá Junto con las torres Ah Pero era Una araña gigante Lo que había acá Pequeño detalle No Se están acumulando Las arañas Me destruyeron Ojo Que las arañas gigantes Eran un problema gigante No como están bajando El Ah lo que pegan Estas arañas Papá Listo No es un problema Queda El único problema Que queda Es acá arriba Tengo un monolito Y un montón de Hay arañas chiquitas Acá Esto Facilísimo Y si A pesar de las Distracciones Que incluso Me pusieron en la vida Perdón Perdón Por eso Pero bueno En la vida misma Hay cosas que no puedo controlar Este Hemos triunfado Me gustó mucho este nivel Me gustó mucho este nivel Muy orientado a Muy orientado a unidades Y me parece Uy me dieron un premio Y épico Deseo que no mucha gente Lo juega este nivel Vamos a volver a nuestro mapa principal Ya le pusimos otro Otro puntito a esto Acá tenemos todavía muchos desafíos Tenemos cinco desafíos Por jugar acá adelante Y ahora Ya que ganamos en esto Tenemos El modo infinito acá Que tenemos la prueba de eternos Tenemos El modos De bonificación Modos de bonificación Arco y flecha Generar de las manos vacías Y el gran asedio Y hay otros más también El tiempo vuela Por algún motivo Tengo este Activo Se ve que en algún momento Lo habrá jugado Porque los pusieron por otro lado Y ahora los ordenaron acá Pero fíjense algo Todos estos son desafíos Hay algunos que En realidad esto es por tiempo No tenés todo el tiempo del mundo Para gestionar Sino que ahora lo que recuerdo Es que por eso Había un modo Que existía antes Y que obviamente Los pusieron acá Ahora Fíjense la cantidad de cosas Porque además del modo eternos Que esto me gustaría probarlo Y lo próximo que vamos a probar Es la prueba de los eternos Vamos a ver de qué trata Tiene pinta de que es otro nivel Esto en realidad Esto tiene pinta de que es otro nivel Este Y acá tenemos los modos desafíos Que son modos bonus Que hay Fíjense 18, 27 36 Hay 42 47 Perdón 45 Perdón Hay 45 Niveles adicionales De los cuales Por ejemplo Este el tiempo vuela Si mal no recuerdo Lo que es Es que Tenés 10 segundos Solamente entre oleada y oleada Entonces no tenés mucho tiempo Para hacer las construcciones Tenés que ir rápido Con las construcciones Incluso sabiendo lo que querés hacer Por ahí no te alcanza el tiempo Y te terminás quedando con oro encima Por eso en ese caso Es muy importante La bonificación De quedarte con oro encima Para tener más interés Por ejemplo Digo No sé Pará Y el próximo es este Que tiene una pinta De que es un boss final Este de acá O sea que evidentemente Lo que agregaron Fueron 4 mapas No 3 Y este va a ser el cuarto mapa Uff Me encanta Me encanta los grupones Fíjense que tengo Allá arriba a la derecha Arriba mío Tengo 17 de 40 coronas Y 5 copitas de desafío Che para esto es espectacular Estamos en el nivel 49 Podemos estar en mucho más nivel No me parece que Esto en realidad Es el nivel Esto es lo que te rankea Ese nivel 49 Me parece que te lo rankea Este lugar Bueno ahora después Lo vamos a probar La próxima Vamos a ver de que trata Este Después quiero pasarme Todas las coronas Acá tenemos Hasta este nivel Tenemos todas las coronas Completas Que es lo que habíamos hecho antes Acá nos quedan 5 niveles Después también Nos quedan 5 niveles acá Así que tenemos mucho contenido Por delante Vamos a ver hasta donde llegamos Mínimo Quiero probar cada una de las cosas Ya ganamos en cada uno De los 3 mapas nuevos Este cuarto de la prueba De los eternos Vamos a ver que es Y vamos a probarlo Y después vamos a probar Hacer alguna de estas pruebas De los modos bonificaciones Una vez que ya más o menos Sepamos de que trata Todo el contenido Después depende De lo que me digan ustedes Que quiera hacer O lo que yo también tenga ganas Este vamos a ir probando Y sacando algunos De los desafíos de acá Fíjense que para sacarte El juego El 100% del juego completo Tienes mucho por delante Y no nos olvidemos Que el juego todavía Sigue en acceso anticipado Con lo cual van a agregar Más mapas más adelante Más unidades Y probablemente Más modos de armas Para nuestro héroe Así que el juego Es extremadamente bueno Es maravilloso Bueno damas y caballeros Han disfrutado Recuerden que esta semana Jugamos a Elzo Farrows Y Dice and Fall Y hoy al Thronefall Mañana ya tenemos Capítulo del Potion Craft Y el viernes Tenemos Balatro Así que estén atentos Al canal Que tenemos series Todos los días Espectaculares Sábado y domingo Vamos a tener En el canal secundario Del Cozy Y del Ucarnal Plus Vamos a tener también Las series del Adfundum Y del Cozy Town Además todos los días De lunes a domingos Novedades Juegos nuevos Y actualizaciones de juegos Que vamos haciendo En el primer turno En el segundo Las series Como les dije Así que estén muy atentos Porque tenemos muchísimo contenido Les aviso de estas cosas Porque soy mi autopatrocinador Del canal Y porque YouTube muchas veces No avisa Entonces estén atentos De entrar al canal Y fijarse Porque hay muchísimas novedades Y las continuidades De las series Que no frenamos En esta prometo Mínimo Ya les digo Completar la prueba De los eternos La próxima Hacer algunos de los modos Probar los modos De bonificación De ahí De las esquinitas Y después depende El éxito que tenga Y los que ustedes me quieran Decirle que juegue Vamos a tratar de completarnos El resto de los desafíos Que quedan en estos mapitas Que estamos viendo Damas y galleros Nos vamos a ver la próxima Adiós